Precaución Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levántalo Ojo, dejaste mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquido Yo no soy tímido, ahora abuse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el booty En medio de detección de guapa salte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli Hey, what, 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 yeah Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerdos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah Duro, yeah Duro, oh Duro, yeah Duro, yeah Duro Yeah Recuerda que soy una tierra de esa tu naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa Corre, tengo una sorpresa Dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Hey, hey Oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una tierra por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así en el juego tú me entiendes Cómo te gustan los problemas, ¿qué? Oh Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prendes Porque yo tengo el fuego que te prendes Si lo buscas te quemas, ¿qué? Cómo te gustan los problemas, oh Así en el juego tú me entiendes Dile, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Mendo con malas intenciones, yeah Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Lo que la nace Los de la nace Duro, duro Oh Duro De duro Prestige